Antes de eso quiero darles unas recomendacioncitas importantes y es la primera. Por favor quiero que me escuchen y lo verá que este segundo periodo nos va a funcionar súper. Bueno, yes. Por favor, les recomiendo que las actividades las suban en las fechas límites correspondientes en la plataforma. ¿Por qué? Porque si me suben las actividades después de 5 o 1 o 2 o 3 semanas después no les puedo hacer las correcciones de las actividades. ¿Sí? Mientras que si ustedes las envían a tiempo yo puedo corregirle las actividades y volverles a explicarle lo que no hemos entendido. ¿Sí? Mientras que si lo enviamos muy tarde pues ya hemos avanzado en temas y pues ya nos confundimos todos porque otra vez ha de volvernos. Entonces la idea es que si no entendemos algún tema o alguna actividad por favor que me la hagan saber y que me la puedo desarrollar yo en las actividades. Puedo corregir eso en las actividades y podemos si algo volver en la siguiente sesión volverles a explicar sobre esa actividad. Pero por eso es muy importante que me entreguen las actividades en la fecha correspondiente para poderles hacer las correcciones correspondientes. Bueno, ¿cómo son los manitos si entendimos esa instrucción? Eso. Muy bien. Ok. Segunda recomendación. A partir de este segundo periodo no voy a dejar fecha de límite de 5 días, sino de 2 días. ¿Bien? ¿Cómo así? Es decir, ejemplo. Estadística, por ejemplo, que es hoy van a tener fecha límite para entregar las actividades los miércoles. ¿Sí? En matemáticas los jueves al mediodía y de geometría el viernes al mediodía. ¿Por qué hago eso? Para que no se les acumule tantas actividades. Bueno, mi idea es que trabajar en clase, o sea, en estos momentos y las actividades que yo les dejo a ustedes. Por favor, las actividades que dejo a ustedes en casa las puedan desarrollar ustedes solitos y las desarrollen el mismo día de la clase y la puedan subir a la plataforma. ¿Bueno? Bien. Tercera recomendación. Por favor, subir las actividades a la plataforma. Subir las actividades a la plataforma porque así yo les puedo hacer las correcciones de las actividades porque yo estoy siempre en la plataforma. Si las envían al correo, me demoro un poco en corregir las actividades. Entonces, para ustedes y para mí, es mucho mejor que las envíen a la plataforma. Bueno, cuarta recomendación. Y este sí es súper importante y quiero que me escuchen. Antes de ingresar a la clase virtual, por favor, ingresen y vean los videos adjuntos. ¿Sí? Vean los videos adjuntos y la actividad que se propone. ¿Para qué? Con eso, si tienen ustedes preguntas o inquietudes, las podemos desarrollar aquí en clase. Bueno, porque yo lo primero que hago es que les envío el video, lo van a ver en clase, vuelvo y explico el tema, después les explico cómo van a hacer la actividad y ahí sí la van a desarrollar. Esa es mi actividad, esa es mi metodología de trabajo. Bueno, otra cosa y muy fundamental. Cuando nosotros subamos los archivos a la plataforma, verifiquemos que tengamos internet. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Hay unos compañeritos que me decían, profe, pero es que yo ya subí la actividad a la plataforma, pero a mí no me salía la actividad, no me salía el archivo. Puede ser o puede ser que está pasando que ustedes están subiendo los archivos cuando no tienen internet. Entonces, mi recomendación es que por favor verifiquemos o volvamos a ingresar a la plataforma cuando ya hayamos subido nuestras actividades. Bueno, entonces verificar internet cuando estemos subiendo nuestras actividades. Y por último vamos a seguir manejando estas instrucciones de las manitos, pienso que nos funcionó muy bien. Evitamos así el desorden y evitamos, y así puedo darle paso a cada uno de ustedes para que si tienen alguna duda, entonces la podamos despejar de cada uno, ¿cierto? Bien, antes de eso, quiero explicarles cómo es mi mentología por si tenemos alguna duda. Entonces, por favor, es que es muy importante porque veo que hay algunos compañeritos que no me están subiendo las actividades y es por... Y pienso yo que es porque no sabemos utilizar todavía la plataforma. Entonces, entonces... Entonces, ya les voy a compartir la... 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 La plataforma y es así. Entonces, ustedes ya saben que mi metodología es... Primero yo tengo que explicarles cómo van a desarrollar las actividades, qué es lo que yo venía haciendo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí en... En estadísticas que estábamos viendo frecuencia absoluta. Entonces, ustedes van a... Ahí es donde es el tema, le dan click, y yo siempre les doy las recomendaciones o las instrucciones para hacer la actividad, ¿cierto? Después, yo subo un PDF, que es lo que van a consignar en el cuaderno o otra actividad anexa que no esté en el libro, ¿cierto? Y aquí, en este link todos, van a ver aquí todos, en este link, en este, me van a subir las actividades propuestas, ¿bueno? Aquí es donde van a subir las actividades propuestas, por favor, en el feed, en la fecha límite correspondiente, ¿listo? Para poderles yo hacer, realizar las correcciones correspondientes. Bueno, y para nuestro segundo periodo... Para nuestro segundo periodo... Para nuestro segundo periodo... Vamos a trabajar los siguientes contenidos. Y, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Ya tenemos nuestro segundo periodo consignado en el cuaderno de estadística, decorado y bien bonito, ¿cierto? Porque lo hicimos en clase pasada. Bueno, tranquilo, si no lo han hecho, no importa, lo vamos a hacer hoy. Hoy vamos a hacer eso. Y, van a consignar los contenidos. Estos contenidos, que son... Construcción de un diagrama circular usando frecuencias y comparación de gráficas estadísticas. Esos son los dos contenidos que vamos a ver en el segundo periodo de estadística. Van a leer las competencias y van a leer los criterios de evaluación que son muy importantes para analizar. ¿Listo? Muy importante para analizar. Ahora quiero dejar algo claro. En los criterios de evaluación para la nota actitudinal, voy a evaluar a las personas que tengan siempre la cámara conectada. Las personas que no tengan la cámara conectada, se les va a ir bajando la nota actitudinal. ¿Claros? Segundo, por favor, cuando cada persona o cada compañerito esté hablando, ya sabemos que tenemos que hacer así la manito, esperar un momentico, y yo les doy paso para que el compañerito resuelva las dudas, y después para que ustedes también las resuelvan, cada uno de ustedes. Bueno, como veníamos trabajando, que estábamos trabajando muy bien. Bueno, entonces, era eso hoy, mis amores, lo del segundo periodo. Tener esas recomendaciones claras, por favor. Y la actividad de hoy consiste en hacer el segundo periodo, escribir los contenidos, y listos. No hay que subir ninguna actividad porque no he habilitado ningún link. Bueno, cuando ustedes tengan que subir actividades, yo les informo. De lo contrario, no. Y se ponen juiciosos y leen el mapa. Bueno, necesito que me digan con las manitas, sí, o si tienen alguna duda para poder despejarla, por favor. Listo, manitas, manitas, o en reacciones, ahí lo pueden colocar, ahí la manita. Eso. Muy bien. Ana María. Hola, video conecto. Jennifer. Eso. Daniel, Santiago. Eso. Profe, yo ya hice el segundo periodo. Muy bien. Entonces, ahorita, vas a realizar y vas a escribir hoy los contenidos y vas a leer hoy muy juiciosa el mapa, ¿bueno? Y listo. Sí, señora. Bueno. ¿Por fin nos vamos a dejar tarea? No. Solamente es eso. Profe. Muy bien. Uy, Jennifer, te quedó muy lindo ese periodo. Es el segundo periodo. Ay, está bonito. Gracias, profe. Yo hice el coronavirus. Ay, Dios mío. Ay, mi carita, te quedó bonito ese coronavirus. Hay que cuidar con el coronavirus. ¿Cuál será la, profe? Pronto. ¿Listos? ¿Alguno tranquilo? ¿No tienen alguna duda? No, 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 no. No, 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 no. Es que realmente, en media hora, para recibir dudas y explicar un tema de estadística, ni en temática, ni en estadística. Entonces, voy a procurar de una hora y, pero puede ser, ya la otra semana, esta semana no se organiza el horario. Bueno. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Lime, Ana María. No sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. La conexión está mala. No los escucho. ¿Para qué son los ángulos? Ah, para el miércoles, Ana María. Para el miércoles es la exposición. Antes de entrar a la exposición, van a leer las recomendaciones que voy a dejar en la plataforma, ¿bueno? Repito, antes de ingresar a la exposición, a la clase virtual, van a leer las recomendaciones que voy a dejar en la plataforma, ¿bueno? Con una carita. ¿Alguna otra pregunta? O ya, ya tenemos dudas despejadas. Bueno, muy bien, Juanito, nos vemos de hoy en la universidad estadística. ¡Adiós! ¡Adiós, mis amores! ¡Adiós, mis amores! ¡Adiós, mis amores! Profe, ¿ya terminamos? Sí, ya por eso, por hoy era eso. ¿Listos, Juan Felipe? Era que me escucharan las recomendaciones. ¿Puedo preguntar algo? Sí, señora. ¿Pero volvemos a entrar? No, señora. No, señor, disculpa. Ya nos vemos de hoy en ocho en la estadística. Ah, vale. ¿Vale? Chao. Por favor tengan en cuenta las recomendaciones. ¡Abra, profe! O copiarlo de nivel básico y superior. No, Manuel, solamente es copiar los contenidos que están en el mapa y leer las competencias y los criterios de evaluación. No es más. ¿Bueno, Manuel? No. Listo, Juan. Gracias, Juan. Bueno, con gusto. Chao, Manuel. Te cuidas. Chao, Juan. Qué bonito, Juan Felipe. ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bella! ¡Ay, está preciosa! ¡Es hombre! ¡Es hombre! ¡Ay, qué bello! ¡Qué bello! ¡Discúlpame! ¡Qué bello! ¡Qué bello! ¡Está muy hermoso tu perrito, Juan Felipe. ¡Está precioso! ¿Aquí ha sido la mamita que tiene alguna duda, inquietud? ¿No? Bueno. ¡Chao a todos! ¡Chao, profe! ¡No! ¡No! ¡Están precioso! ¡Felanda!